jóvenes qué tal cómo están el saludo del profesor marlon hernández este día vamos a continuar en la unidad 10 probabilidad en la lección 1 probabilidad esta vez en la sección 4 cálculo de la probabilidad la clase correspondiente a la lección en la 5 el objetivo de la clase es calcular la probabilidad de un evento los materiales que vamos a utilizar son cuadernos lápiz borrador esto lo podemos encontrar en la página 144 y el docente y en la página 118 el libro de trabajo para el estudiante continuando con el cálculo de la probabilidad ahora vamos a estar en el ejemplo se dice se tienen tres tarjetas numeradas del 1 al 3 imaginémonos tres tarjetas numeradas del 1 al 3 van a se van a hacer dos extracciones esta vez sin reposición mire miremos las extracciones que vamos a hacer vamos a sacar la tarjeta 1 podemos sacar la tarjeta 2 podemos sacar la tarjeta 3 pero sin reposición para formar un número par de dos cifras la primera tarjeta se ubica en las decenas y la segunda en las unidades se encuentra la probabilidad que el número formado sea par para explicar este ejemplo vamos a hacer uso del diagrama del árbol y observemos que podemos sacar en la van a ser dos extracciones entonces en la primera extracción podemos sacar la tarjeta 1 podemos sacar la tarjeta 2 o podemos sacar la tarjeta 3 en la primera extracción imagínense sacan la primera tarjeta puede ser la 1 puede ser la 2 puede ser la 3 en la segunda extracción si sacamos la tarjeta 1 como no es con reposición es sin reposición entonces significa que si en la primera extracción sacamos la tarjeta 1 en la segunda podemos sacar la 2 o la 3 si sacamos la tarjeta 2 podemos sacar la 1 o la 3 si sacamos la tarjeta 3 podemos sacar la 1 o la 2 si en este caso vamos a ubicar entonces los números la primera tarjeta que sacamos la vamos a ubicar en las decenas y la segunda tarjeta que sacamos en la segunda extracción la vamos a ubicar en las unidades por lo tanto nos quedaría 12 13 21 23 31 y 32 si contamos tenemos 1 2 3 4 6 perdón 1 2 3 4 5 6 tenemos 6 extracciones o sea que son 6 elementos fundamentales que determinamos son 6 extracciones y perdón dos extracciones de dos extracciones formamos 6 números pares y los 6 son elementales las 6 las 6 números que formamos son números elementales o sea son parte de las extracciones de las extracciones que estamos sacando por lo tanto hay que tomarlos en cuenta en el momento de contar ahora nos están pidiendo nada más que encontremos la probabilidad de encontrar un número formado que sea par en este caso si observamos el único número par que tenemos en la primera parte es 12 seguimos buscando y tenemos 32 por lo tanto tenemos 2 de cuánto de 1 2 3 4 5 6 tenemos 2 de 6 en este caso observemos que hay 6 eventos elementales como se muestra en el diagrama de la derecha la posibilidad de estos elementos dije que son iguales había dicho anteriormente por lo tanto de los 6 números formados 2 son pares por lo tanto la probabilidad buscada es 2 de 6 si simplificamos esto mitad de 2 1 mitad de 6 3 un tercio también esto lo podríamos hacer verdad a través de la propia recuerdan cuando en la clase de en las primeras clases que vimos no en la probabilidad sino que en la forma de contar verdad cuando contabilizamos los números contabilizamos la forma que podíamos sacar utilizamos acuerdan el principio del producto entonces en este caso si ustedes pueden observar hay tres tarjetas numeradas del 1 al 6 entonces en la primera extracción podemos sacar 3 y en la segunda extracción 2 y 3 x 2 6 6 eventos elementales verdad dice en este mismo ejemplo en se en este mismo ejemplo en se encuentre la probabilidad que la cifra que la cifra que la cifra en las decenas sea 1 observemos unidad unidad unidades que están en las unidades en la decena unidad decenas unidad decenas esta sería 1 2 por lo tanto unidad decenas unidad decenas por lo tanto hay 2 hay dos cifras aquí en las decenas por lo tanto hay 2 de 6 que sería un tercio sería un tercio encuentre la probabilidad que la cifra en las unidades sea 1 observemos aquí está una y aquí está la otra por lo tanto también hay 2 hay 2 de 6 sería un tercio entonces en las dos tanto en la primera pregunta que la probabilidad que la cifra en las decenas sea 1 hay 2 y en la probabilidad que la cifra en las decenas sea 1 también hay 2 2 de cuánto 2 de 6 por lo tanto la respuesta sería un tercio en las dos preguntas dice en el resultado 12 cosas en el que acabamos de analizar ahorita es aplicable a la siguiente situación en una bolsa hay dos pelotas rojas y una blanca si dos personas sacan una pelota cada una sin reposición la posible la probabilidad de sacar una pelota blanca es la misma para la primera persona y para la segunda persona hacemos uso del diagrama del árbol tenemos dos pelotas rojas rojo 1 rojo 2 tenemos dos pelotas roja 1 y roja 2 también tenemos una blanca bien la primera persona puede hacer una extracción entonces la primera persona puede sacar la roja 1 la roja 2 y la blanca la segunda persona puede sacar la roja 2 y la blanca porque la primera persona ya sacó la roja 1 entonces la segunda persona no puede sacar la roja 2 y la blanca si la primera persona sacó la roja 2 entonces la segunda persona puede sacar la roja 1 y la blanca si la primera persona sacó la blanca entonces la segunda persona puede sacar la roja 1 o la roja 2 pero lo que tenemos que analizar que dice que se da la misma situación las dos personas dice la dice que la probabilidad de sacar una pelota blanca es la misma para la primera persona y para la segunda persona observemos si es cierto la primera persona la primera persona sacó una blanca y una blanca sacó dos de cuantas dos de 6 1 2 3 4 5 6 sacó dos de 6 y la segunda persona sacó una blanca y una blanca sacó también dos de 6 por lo tanto es cierto lo que está diciendo que sacan una pelota cada una sin reposición y la probabilidad de sacar una pelota blanca es la misma para la primera persona y para la segunda persona porque la primera persona puede sacar blanca blanca dos blancas de 6 sea un tercio y la segunda persona puede sacar blanca blanca o sea 2 de 6 también en el ejemplo anterior estuvimos trabajando en la primera cuando habían 33 tarjetas si se saca la segunda tarjeta después de la reposición de la primera de la primera fue la probabilidad de sacar un número 4 en este caso ya cambia el ejemplo anterior en el ejemplo sé que el ejemplo se decía que sé que habían tres tarjetas numeradas del 1 al 3 sí y se sacaban se hacían dos extracciones sin reposición en este caso simplemente dice que si se acepta la reposición o sea si usted sacó la 1 en la primera puede llegar a sacar la 1 en la segunda extracción vamos a hacer uso del diagrama del árbol entonces tenemos la tarjeta 1 2 y 3 entonces en la primera extracción podemos sacar la 1 podemos sacar la 2 y en la 3 y podemos sacar la 3 y en la segunda extracción también podemos sacar la 1 la 2 y la 3 porque porque aquí es con reposición y en el ejemplo se era sin reposición la 2 también si sacamos la 2 podemos sacar la 1 la 2 y la 3 si sacamos la 3 en la primera reposición también podemos sacar la 1 la 2 y la 3 miren en este caso porque es con reposición en el caso anterior era sin reposición por lo tanto si usted sacaba la 1 en la primera extracción no podía sacar la 1 en la segunda extracción en este caso sí porque dice que las tarjetas se puede sacar la segunda tarjeta después de la reposición de la primera por lo tanto si usted saca la primera tarjeta sacó la 1 en la segunda reposición en la segunda extracción también puede sacar la 1 en este caso por lo tanto los números que usted va a formar van a ser 1 1 1 2 1 3 y así sucesivamente 2 1 2 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 bien vamos a analizar aquí porque la pregunta es cuál es la probabilidad que salga un número par observemos la probabilidad que salga un número par tenemos el 12 cuál otro el 22 cuál otro y el 32 si ustedes pueden observar tenemos el 12 que es un número par el 22 que es un número par y el 32 que es un número par por lo tanto tenemos 3 de cuánto 1 2 a otra otra cosa aquí si podemos observar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 aquí hay 9 9 eventos elementales son 9 eventos elementales son 9 eventos elementales los 9 eventos cuentan porque es con reposición por lo tanto los 9 eventos elementales cuentan pero cuál es la probabilidad que salga un número par sólo tenemos 3 3 de cuánto 3 de 9 tenemos el 12 el 22 y el 32 por lo tanto la probabilidad que salga un número par es 3 de 9 si simplificamos 3 3 1 3 9 3 por lo tanto sería un tercio la probabilidad que salga un número par es un tercio verdad así que nos vemos verdad hasta una segunda clase